En el segundo turno, tú sabes, la cosa es no bajar la cabeza, pero bueno, gracias a Dios me tocó un poco más, me tocó un poco más, con el mismo pincheo que él me ponchó, la dejé pasar más recta arriba, y bueno, después de eso me tocó pegado, gracias a Dios me tocó conectar y sacar el mismo. En el pasado, Frey te tocó debutar en el béisbol de Grandes Ligas, abogado un par de temporadas con el equipo suliano, sin embargo, hoy fue su primer encuentro en Round Robin, ¿hay una sensación diferente en este tipo de partidos? Sí, creo que siempre hay sensación diferente, creo que esto es un poquito, o sea, mucho más público aquí en el lugar de París, creo que tú te emocionas un poquito más, te pongo un poquito más adrenalina, solamente creo que vamos a tratar de calmar un poquito, jugar el mismo que venimos jugando, y si Dios quiere, ganaremos más juegos. Te ha ido muy bien contra el equipo del Magallanes, ¿eso para ti significa algo especial? No, creo que no, la verdad es que todos los equipos son iguales, creo que está igual al 100% todos los días, gracias a Dios, me han salido los batazos con ellos, espero que me sigan saliendo con los otros equipos. Comenzar ganando siempre es muy importante en este tipo de series de Round Robin. Sí, sí, creo que esa victoria nos calma un poquito más, creo que comenzar ganando siempre es bueno, gracias a Dios firmó la victoria, pero seguir trabajando, y tratando de tener más victoria. Gracias Freddy. Freddy Calvi, para si es un par de ganas.